Continuamos con la información y lo que también continúa son los robos de vehículos en las calles de Nocapa en el Estado de México y con esto también, por supuesto, continúan las denuncias ciudadanas. Denuncia, Luis Carlos, a las que aquí hacemos eco como siempre. ¿Cómo estás? Te saludo, te escucho y te veo. Cuéntanos. Muy buenas tardes, Humberto. Efectivamente, una ciudad que tiene un alto índice de percepción de inseguridad, según las estadísticas que se han mostrado a través del Inegi. Y bueno, pues precisamente esta percepción de inseguridad viene de acuerdo a todos los hechos que hemos reportado de violencia, de robo, de homicidios, de asaltos. Y bueno, precisamente esta historia del día de hoy ocurrió ayer en Loma Linda, en esta colonia de Naucalpan, una colonia donde hay muchos establecimientos comerciales. Ya lo vemos en las imágenes en vivo de mi compañero Guillermo Carrillo. Anoche una persona, un hombre llega, entra por unos momentos a un establecimiento comercial aquí en esta colonia, sale a recoger algo, vuelve a ingresar y dos personas que estaban esperando que ingresara a este comercio, entran y a punta de pistola le quitan, lo amagan, le quitan las llaves de su vehículo, pues salen y se roban el vehículo. Una situación que queda grabada en estos videos, tanto de la calle como del interior de este comercio. Desde luego, tanto los comerciantes como los vecinos, pues muy afectados, muy preocupados por esta situación constante. Y bueno, precisamente platicando y preguntando aquí con estos vecinos de esta zona, dicen que efectivamente es constante la cantidad de robos al transporte público, casas, habitación, tiendas comerciales y bueno, pues desafortunadamente es una situación que parece no acabar. Esto ayer, en la noche, donde pues un hombre, unos segundos se baja de su vehículo, entra a la tienda y ya hay dos personas esperándolo para poder robarle la llave de su vehículo y con esto pues robarse el automotor. Una situación muy desafortunada, pues que pone en riesgo la vida y el patrimonio de las personas que tanto cuesta trabajar por ello. El reporte, la información que tenemos desde Naucalpan. Y como tú bien comentas, es uno de los municipios que tiene la mayor percepción de inseguridad, no solamente del Estado, sino de todo el país. Así las cosas por allá. Gracias, gracias mi querido Luis Carlos por este reporte.